Gracias. Vamos a abrir la votación y tiene la palabra el senador Barlicef Berge. Se abre la votación. Muchas gracias, presidente. Y por su intermedio saludar a la ministra del Interior y a la subsecretaria... y a la subsecretaria de la Presidencia, de la Secretaría General de la Presidencia, quienes nos acompañan hoy día. Como se dijo en la introducción, hoy debemos renovar por décimo cuarta vez en el año el estado de excepción, que de excepción ya tiene poco, para la macrozona sur, que comprende la región de la Araucanía y de las provincias del Vivo Vivo y Arauco, de nuestra o de mi región del Vivo Vivo. Luego de varios meses con esta medida, hemos tenido en la Sala del Senado una serie de discusiones sobre el carácter de su aplicación, su ampliación a otras provincias y regiones, sobre la efectividad de esta medida en la disminución de los atentados terroristas y también sobre las acciones de fondo que el gobierno está implementando para terminar con el terrorismo en la macrozona sur. Sin embargo, Presidente, todas estas discusiones han tenido una respuesta similar por parte del Ejecutivo, declaraciones que en la práctica han tenido pocos avances sustantivos. Como muestra, solamente quiero dar un ejemplo. El pasado 11 de octubre, al aprobar la octava renovación del estado de excepción en la macrozona sur, la ministra del Interior anunció que el gobierno presentaría indicaciones o un proyecto de ley para asegurar, comillas, el resguardo y protección, cierro comillas, de los habitantes de la región de la Araucanía y las provincias de Bío Bío y Arauco, el cual tendría un rápido proceso de tramitación en este Congreso al punto de afirmarse que se esperaba que aquella renovación fuera la última que solicitara el gobierno a este Congreso con la actual frecuencia. A partir de esa fecha, Presidente, en las discusiones posteriores de la renovación de esta medida, le solicitamos al gobierno que aplicara sus máximos esfuerzos por cumplir estos compromisos y plazos que ellos mismos además se impusieron. Sin embargo, el proyecto de ley antes indicado y comprometido ingresó recién el pasado 23 de noviembre a la Cámara de Diputados y hasta el momento, pese a la urgencia suma que tiene, no ha logrado pasar de su discusión general en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de dicha Cámara. Hoy estamos ya terminando el año y en la práctica, pese a todas las declaraciones y compromisos asumidos por el gobierno en los últimos meses, en los hechos, la situación... La situación de la macro Zona Sur sigue siendo igual. Voy a reiterar nuevamente mi posición, tal como lo he dicho en sesiones anteriores, no es mi intención transformar la crisis de seguridad de la macro Zona Sur en un arma de política de trinchera, pero vuelvo a resaltar que es urgente que el gobierno, en los hechos, dé sentido de urgencia a estas materias, de manera de mejorar sustancialmente la presencia del Estado en las zonas afectadas y la persecución efectiva de los grupos terroristas que están presentes en este territorio. Finalmente, y también como lo vengo reiterando desde hace meses, vuelvo a quedar con la sensación que en este tema no hemos avanzado lo suficiente y que hemos perdido valiosos meses en avanzar en mejoras concretas para la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de la Araucanía y de las provincias de Bebió y Arauco. ¿Terminó? Gracias, Senadora. Senadora Pascual no está. Senadora Allende.